Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Yo estoy segura que usted en alguna oportunidad ha escuchado hablar acerca de la fitocosmética, específicamente en qué consiste, qué es, cómo se llega. Por supuesto estaremos abordando este tema además de unos importantes talleres que se estarán llevando a cabo en próxima semana. Para ello quiero presentar a Viviana Ampuero, quien se ocupa y nos estará informando y detallando específicamente qué es la fitocosmética, pero también le quiero darle la bienvenida, tomando en cuenta que hace unos días, una semanita exagerando, está visitando nuestro país. Ella nos está visitando específicamente desde Chile y ahora está presente en Lado Verde. En avia ya la televisión, ¿cómo estás? Buenas noches, es un gusto. Antes que nada, bienvenida a nuestro país, bienvenida a Lado Verde. Es un gusto que nos estés acompañando, no será la primera ni la última vez. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, por estar aquí en Lado Verde, por poder contribuir aquí con mi palabra y también saludando ahí a todos los amigos que nos ven, que les pueda servir así de apoyo también todo lo que vamos a conversar hoy día. ¿Cómo te está tratando Bolivia? Como siempre, con mucho, mucho amor. Las puertas siempre abiertas en nuestro país y por supuesto también en Lado Verde, ya formas parte de nuestra familia. Es un gusto que nos acompañes. Ahora, hablando también de la fitocosmética. Yo sé que muchas personas han escuchado hablar de la fitocosmética, pero específicamente, ¿qué es? La fitocosmética es una corriente que nace de este interés de poder usar los productos naturales, de poder darle también a este ámbito una relevancia, digamos, dentro de todas las acciones que tú haces para el cuidado personal y el cuidado del medio ambiente. Y dentro de eso, este ámbito, digamos, de desarrollo de productos ha tenido históricamente muchos químicos nocivos, tanto para la salud de las personas como después los residuos hacia el medio ambiente. Entonces, hace un par de décadas atrás, es algo también relativamente reciente, se ha hecho más hincapié en poder generar todo un movimiento que pueda reducir todos esos impactos. Entonces, se han generado, digamos, distintas estrategias de información a los consumidores acerca de, por supuesto, los distintos químicos que traen los productos y bajar, digamos, ese nivel, todo lo que es innecesario, ¿no? Luego también, dentro de todo lo que es la tendencia de cosmética natural, se incluye el uso y reciclaje de los envases y todos los residuos, digamos, que van, porque no se desconoce que todo lo que usamos va por nuestras alcantarillas, digamos, te fijas, hacia nuestro mismo medio ambiente. Entonces, no solo se toma el lugar de la persona y, en este caso, el estado de salud personal, sino este continuo que somos entre nosotros y nuestro ambiente, ¿no? Y como tercer ítem y punto, es importante decir que no podemos elaborar productos a gran escala. Te fijas, es como la alimentación. Si tú piensas en elaborar productos de una manera industrial y a gran escala, probablemente vas a tener que usar muchos más químicos que si piensas hacer en una comida, ¿no? Pequeña, con productos locales. Es también esta misma idea, ¿no? Entonces, cuando haces cosmética natural, buscas mucho usar y favorecer todo lo que es local. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de Bolivia, nuestros aceites, nuestros insumos, lo que aquí podemos encontrar y elaborarlo a pequeña escala. O sea, que todo va de la mano, ¿no? Cuidamos el medio ambiente, aprendemos a reciclar y reutilizar y también estamos cuidando nuestra salud. Sabemos que, bueno, ahora, a corto y a largo plazo, el utilizar tanto químico, sobre todo en el rostro, a las mujeres, llega a dañar de cierta manera. En cambio, esto es completamente natural. Además, estamos evitando el utilizar y hacer este tipo de pruebas con animalitos, ¿no? Que sabemos que eso es muy común y que en algunos lugares todavía se llega a practicar. Y esto, huele delicioso. Sí, es un óleo gel, es una base oleosa nutritiva que tiene, en este caso, los aceites patagónicos, que son de mi tierra, Chile, y que vienen a tener, digamos, una importante cantidad de antioxidantes. Entonces, son muy buenos para el rostro. Y huele muy rico, la verdad. Huele deliciosa. Ahora, no solamente ahora estamos con estos productos, ¿no? Sino que tu presencia y tu estadía en Bolivia no solamente es para informar y para dar a conocer sobre la fitocosmética, que son todos estos maquillajes naturales y demás, ¿no? Que es mucho mejor para el medio ambiente y también para nuestra propia salud. Entonces, estarás dando unos talleres. Estos talleres, ¿en qué consisten? ¿Quiénes pueden formar parte de estos talleres? ¿Cómo tienen que inscribirse? Sí, yo, mi presencia, como tú dices, en Bolivia, las veces en que vengo he estado haciendo esta labor de ir trayendo información y de ir compartiendo todo lo que yo también en mi camino he ido aprendiendo. Y dentro de eso es la labor formativa de poder brindar los talleres. Entonces, yo estoy en esta oportunidad dando tres talleres. Voy variando. Cada vez que vengo doy distintas cosas de acuerdo a lo que las personas que me van conociendo me van pidiendo. Siempre todo relacionado con el ámbito de las hierbas, de la medicina natural. Entonces, este fin de semana, el día 29, tengo mi primer taller que es botiquín natural. Aprender a hacer remedios de manera natural, ocupando las plantas medicinales para poder hacer, poder favorecer la salud preventiva. No, digamos, se sobrepone a la medicina tradicional, sino más bien es un complemento de poder utilizar todas las hierbas para tu beneficio en tu salud. ¿Sí? Eso es este día 29. 29 de septiembre. Y luego tengo el 1 y el 8 que caen días lunes en un módulo que voy en las noches, lo que es jabonería, jabonería artesanal. Entonces, así tengo este tipo de jabones, donde vamos haciendo, trabajando en un primer módulo con una base ya prefabricada, mucho más amable con el cuerpo, y agregando todos los componentes benéficos. Y en el segundo módulo estoy haciendo ya la base desde cero, aprendiendo a hacer el jabón en el fondo y agregándole. No, nada es difícil. Todo es bastante amable si tú, digamos, tienes la afinidad de querer hacerlo y de a la vez empezar a relacionarte con las hierbas. ¿Es complicado, moroso? No, no. ¿No? Es realmente fácil. Sí, es solo tener la disposición. Y las ganas, ¿no? Las ganas. Y finalmente estoy en un taller, el último que voy a dar es el 13 de octubre, día sábado, y vamos a hacer maquillaje natural. Hacemos varios productos, también desde cero, estamos trabajando con pigmentos y colores y entendiendo qué podemos colocar y qué puede ser benéfico para nuestra piel. Y entonces estamos trabajando durante el día con color, maquillándonos al final del día y tomando unas hermosas fotos. Entonces el año pasado la experiencia ha sido bellísima. ¿Esto son cremas? Sí, ese es un oleo gel también. Y esa es una BB Cream, que es un poquito de color para el rostro. Perfecto. Bien, bueno, sé que cada vez que vienes a nuestro país, porque no es la primera vez que nos estás visitando, sé que te está yendo muy bien, cada vez te va mejor. Además, esto es muy aceptado también por toda la gente, varones, mujeres, niñas, niños, todos realmente, porque estamos aprendiendo un poco más en productos naturales, aprender un poco más a cuidar no solamente nuestra salud, también el medio ambiente. Estamos reciclando, reutilizando, que es lo que se está buscando. Realmente te felicito. Muchas gracias. Es un lindo labor el que estás realizando. Te vamos a estar esperando también una vez que finalicen todos estos talleres, antes de que te vayas, antes de que regreses a Chile y que nos informes cómo es que te ha ido en el taller del 29 de septiembre, el 1 y el 8 de octubre y el 13 de octubre también. Son tres talleres a los cuales usted puede asistir. ¿Algún costo? Esto tiene un costo de 400 bolivianos, más o menos está bordeando, hay diferentes costos según taller y yo estoy realizando en Sopocachi, en la casa de Les Ningunos, a través de mi Facebook. Es la mejor manera de contactar, que es Reverdecer, como el programa y como yo, que somos todos amantes del verde, ¿no? Entonces, con una S, ¿sí? Reverdecer. Del ser, como ser muy verde, ¿no? Entonces, Reverdecer es mi Facebook y es la mejor manera de contactarme para los talleres y luego para los productos estoy participando el día 6 de octubre en el Festival de Comida Consciente, que se va a realizar en la Plaza Villarroel y que es parte del Octubre Verde que se viene, ¿no? Todas las actividades que se están realizando durante el mes de octubre. Bueno, la casa de Les Ningunos está organizando junto con el movimiento de Comida Consciente el Festival. Entonces, ahí voy a estar con mi stand, mis productos, si la gente quiere acercarse a conocerlos, a olerlos, como, ¿viste? Sí. Hemos podido acá y les traspasamos así hacia allá a quienes nos ven esos ricos aromas. Entonces, quedan con las ganas de poder conocerlos. Entonces, vamos a estar ahí en el Festival de Comida Consciente. Te agradezco muchísimo, no quedes fuera de estos talleres, además del festival en los cuales usted podrá participar, podrá conocer un poco más acerca de estos productos naturales y también, sin duda, podrá adquirirlos una vez más. Muchísimas gracias, que tengas una linda estancia en nuestro país y las puertas siempre abiertas del lado verde y también en Bolivia. Muchísimas gracias. Éxito. Muchísimas gracias a ti por difundir todo esto y por la labor que está haciendo el programa realmente muy importante y muy hermosa que esté ocurriendo. Está también alinearse con toda la tendencia que necesitamos en el mundo de poder cuidarnos. Muchísimas gracias. Éxito y hasta una próxima. Pausa. Ya volvemos. Aguérdenos unos instantes. Aguérdenos unos instantes.